Después de esta receta, no comerás carne molida de ninguna otra manera. Es muy fácil. Para esta receta necesitaremos un kilo de carne molida y le agregaré cuatro unidades de huevos enteros. Luego mezclaré muy bien hasta que los huevos estén incorporados a la carne molida. Amigos, la carne molida es muy fácil de preparar, pero de esta manera que les enseñaré. Estoy segura de que a todos les encantará. Por lo deliciosa que quede esta receta. Le voy a añadir una cucharadita de sal. Luego una cucharada de chimicurri al gusto. También una cucharada de orégano. Y por último, agregaré una cucharada de pimentón en polvo. Amigos, recuerden que pueden usar las especies que más les gusten o que tengan en casa. Ya agregado los condimentos, voy a mezclar muy bien para que se incorporen a la carne. Ya mezclado muy bien, le agregaré una cebolla mediana picada en trozos pequeños. También cuatro dientes de ajos machacados. Y volveré a mezclar todo muy bien. Amigos, mis recetas se las envío a aquellos que interactúan con mis videos. Dime de qué ciudad ves mis videos para enviarte un saludo especial. También para esta receta, vamos a necesitar dos patatas ya cocidas y peladas. La voy a aplastar muy bien hasta conseguir un puré. Ya aplastadas las patatas, se la agregaré a la carne molida ya condimentada. Y con mis manos, voy a mezclar todo muy bien. Si has llegado hasta aquí y estás disfrutando de esta receta, no esperes llegar hasta el final. Deja tu me gusta y un comentario aquí debajo con tu ciudad o país para enviarte un saludo. Y no olvides de enviar este video a todos tus amigos, porque estoy segura de que les encantará esta nueva forma de hacer carne molida. Después de mezclar bien las patatas con la carne, le agregaré una taza de pan molido. Y volveré a mezclar con mis manos para incorporar el pan rallado a la carne molida. ¿Viste lo fácil que es hacer esta receta? Utilizando ingredientes de nuestro día a día. Muy fáciles de encontrar y que la mayoría de gente tienen en casa. Cuéntame si has visto una receta con carne molida de esta manera. Y si alguna vez has hecho una de esta forma en casa, me gustaría saber. Ya he incorporado el pan molido a la carne. Voy a dividir la masa por la mitad. Y engrasaré un bol de horno con un poco de aceite. Y con la ayuda de una brocha de silicona, lo esparciré bien por todos los lados. Para que no se nos pegue la carne cuando lo lleve al horno. Ya he engrasado el bol, le agregaré la mitad de la carne. Y le esparciré hasta cubrir todo el bol de la forma en que te muestro. Es importante que le extiendas bien. Y le apriete para que tengan el mismo grosor. Ya puesta la mitad de la carne molida en el bol, le agregaré 200 gramos de queso crema. Y lo esparciré bien hasta cubrir toda la carne. Esta crema tiene un delicioso sabor, muy especial. No deja que la carne se seque, volviéndola súper cremosa. Pero si no tienes queso crema, puedes también añadirle bañonesa. Que quedará súper deliciosa la carne, de igual manera. Ahora le agregaré queso mozzarella rallado. Suficiente hasta cubrir todo el queso crema. Amigos, esto es algo opcional. Pero te aconsejo que le pongas el queso mozzarella. Esto le dará un toque especial a la carne molida. Ahora le pondré la otra mitad de la carne que tenía reservada. Chicos, antes de que se me olvide, dime qué ciudad o país nos mira. Para enviarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Ana María Mendoza, desde Bolivia. También para Gladys Sichilla, desde Perú. Y para Laisley Maltine, desde Colombia. Gracias por siempre ver nuestros videos. Finalmente, le añadiré un poco de aceite de oliva. Y con una brocha de silicona, lo esparciré por toda la carne molida. Si prefieren, amigos, pueden añadirle otra capa de queso mozzarella rallado. Esto hará que la carne quede más jugosa y deliciosa. Ahora llevaré la carne al horno a 180 grados Celsius por 35 minutos. Ya está lista nuestra carne molida rellena. Súper deliciosa y muy diferente. ¿Alguna vez la has comido así, de esta manera? Hazla en casa. Es muy fácil de hacer. Ideal para el almuerzo o la cena. Tiene un sabor increíble. Vale la pena hacerla. Miren, amigos, lo cremosa y deliciosa que ha quedado la carne. Con el queso crema por la mitad. Gracias por ver el video hasta el final. Espero que hayas disfrutado esta receta. Bye.